El viento pasa arrancando flores, el tiempo pasa marchitando amores, el tiempo pasa marchitando amores, el viento pasa arrancando flores, el tiempo pasa marchitando amores, el tiempo pasa marchitando amores, el viento pasa arrancando flores, el tiempo pasa marchitando amores, el lugar, al perdido. Toma! Esto es mío! ¡Ánimo! ¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 de España y de todo el mundo, para más o menos bravo, pues nosotros lo queremos convertir en un acto alegre, en un acto de amistad con la familia, con la vida y de paz, con toda España, ¿no? Este es un pueblo que no le importa, pues no se hace su situación y hoy vamos a tener un pueblo que nos ha realizado, un pueblo que nos ha realizado, un pueblo que nos ha realizado, pues en el pueblo que nos ha realizado aún, a ver como,inks, actos ...de una zona de... ...de una zona de la historia... ...de una zona de la historia... ...para ver... ...y si a un mejor... ...y si a un buen... ...y si a un buen... ...y si a un buen... ...y luego vamos a tener una comida... ...y ya me preocupa... ...y ya casi de la tarde... ...con el buscador... ...y ya está barata... ...y no podemos... ...y en esta fiesta... ...vamos a aprovechar... ...y el acontecimiento... ...y el programa... ...y el programa... ...y el programa musical... ...y la van a jugar el resto... ...con cantantes... ...y el programa... ...y la hija... ...y la hija... ...y la hija... ...y la hija... ...y cada vez... ...no nos acabaábamos... ¿Qué va a haber querido? ¿Se lo está picando? ¿De la baja? Sí, sí, está en terreno en el terreno de aquí de la última y ya no tenemos que ver nada con el mojo ni con nada, ¿no? Como te ha dicho, un poco de mojo pondremos aquí nuestro grano de arena para que este sitio sea respetado y bueno, estamos muy contentos y bueno, es un lugar ideal en la orilla de la cabellera donde no hay ningún peligro para que este sitio muchas gracias La presencia el esfuerzo que habéis hecho por venir algunos desde muy lejos estamos súper emocionados en este momento, lo estamos pasando súper bien espero que vosotros también tenemos aquí una gente muy cerca de nosotros los estamos sintiendo yo por aquí a mi izquierda, a mi derecha por el centro y para nosotros es un día muy emocionado quiero que todo lo paséis bien por atrás, no, por atrás por atrás ya lo estoy muy visto por atrás ya lo estoy muy visto en fin, simplemente desearos que paséis un buen día con nosotros que disfrutéis sobre todo y que sea este momento un momento feliz salud para todos y espero que se vuelva a repetir un año más y ngo y no así que no no A este gran homenaje que estamos haciendo al Gran Nuevo y bueno, la idea es que vamos a dividir y recordar amigos, que primero va a ser un homenaje pues al creador de la vida, de la luna de Villagruy y luego pues entregará el gran espectáculo que de verdad viene de la luna de Villagruy. Bien, mi nombre es Francisco Danone, como les he dicho, tengo el honor de presentar este acto que para mí, como para todos los grandes de Lino Bravo, pues representa a mí. El hombre que va a ser de la vida es un hombre honesto, muy digno, que para encontrarlo os ha costado muchísimo y la verdad que todos le debemos estar aquí. El pueblo de Villagruy, los fans, la familia, los miles de constructores que pasan por Villagruy y para, junto a la luz, para recortar a Nino, y entonces eso ya que salga y se recorta. Al grupo de Villagruy, ¿por qué? Al grupo de Villagruy, ¿por qué? Al grupo de Villagruy, ¿quién se iba a imaginar que después de 20 y tantos años ibas a estar aquí? Desde luego, que ya no lo iba a imaginar, ha sido un gran día el que ha pasado, con María, de gente, que tuvo las fuertes, de policial... Bueno, dentro del acto que vamos a hacer, nos lucharemos al amigo Adolfo, y dentro de los actos que vamos a hacerle a él, va a ser un poquito un agradecimiento de personas que están dentro de este mundo y vamos a ir llamándoles. Entonces, en primer lugar, representando a todos los fans del mundo, requiero la presencia de la presidenta del Club de Paz, Maribel Callejo. Una presión para ella, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, Adolfo, por favor, mira. Yo estoy aquí como presidenta del Club de Paz de Milo Bravo, y como tal, en nombre y representación de todos sus admiradores, muchos de ustedes aquí presentes, y en el mío propio, por supuesto. Quiero darte las gracias, sobre todo, por haber tenido a Beldejano, pero cercano a Díaz, la genial iniciativa, con todo tu amigo Richard, que te lo propuso, de diseñar y colocar esta maravillosa cruz, que hoy hemos tenido oportunidad de ver, ya por fin terminada. Lo que conmemora la cruz es algo que supuso un gran margen para todo el mundo, para su familia, sobre todo, pero también para todos aquellos, que la admiraban y que la admiran profundamente. Por ello, la cruz se ha convertido en todo un símbolo para nosotros, como sabes, en un lugar de parada casi fundatoria para todos los viajeros que realizan algún trayecto para esta zona, y que ya conocedores de su existencia separan, dejan flores, dejan mensajes, y dejan un poco el testimonio de su paso por allí, en homenaje a Lino. Constantemente aparece llena de flores, de recuerdos, de cosas que no le olvidan, que como sabemos son muchos, no solamente aquí en España, sino en todo el mundo, especialmente en Hispanoamérica, después de allí, que es el principal destino de las canciones de Lino. Entonces, queremos que eso sea algo muy grande y significativo. Seguramente, ni siquiera imaginasteis entonces lo que vuestro gesto podría suponer. Seguro que no. Y ahora, bueno, pues se va a ver completada con un bonito jardín que hoy hemos tenido la oportunidad de inaugurar, plantando los primeros árboles. En la presentación de la pantalla, creo que estamos pudiendo ver algunas bases del periodo de traslado. No, me parece, me dicen que no, que no lo estamos viendo. Bueno, pues ahí, o había previsto algunas bases del traslado de la CUT desde Valencia, que trajisteis, y de la colocación. Nos consta que este proceso fue muy laborioso, que os gustó bastante el trabajo. Entonces, queremos deciros que personas como tú son las que hacen que haya cosas que realmente merecen la pena, como este acto que estamos celebrando hoy. La verdad es que si existe realmente otra vida, y siempre es la que hemos salido desde el más allá, sin duda ni no, debe estar suscribiendo nuestras palabras. Reiteramos nuestro eterno reconocimiento y admiración hacia ti, y te queremos decir gracias. Gracias. Ahora, refiero a la presencia de la familia, Amparo Ligua Pérez. Un gran apóstol para allá, por favor. Les voy a decir que las personas, de la tarde, para la tarde, para la semana, se van a sentir que el fin de hoy, y muchas gracias. 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 Hola, buenas tardes a todos. Adolfo, mi familia, y nosotras queremos el alciente de este símbolo que crea hasta nuestro padre. Gracias a ti, muchas personas presentan por mi llorupio y recuerdan su voz y su figura. Esta cruz, que mi padre lo merecía por lo joven que era, pero sí que merece por toda la llegada que nos has dejado a todos como persona y como profesional, se ha convertido en un símbolo muy importante para todos nosotros. Muchas gracias. Aplausos. 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 Buenas tardes. A todos. Es para mí un gran honor estar esta tarde aquí con la familia de Milo Bravo, con el club de FAN y con todos los vecinos y amigos de Villarubio. Es un gran honor. Además, tengo hoy esta tarde la presencia de mi tía Antonia, que es la representación de mi familia, porque ya no puede estar conmigo, pero ella sí ha querido venir aquí esta tarde para acompañarme en mí y a todos vosotros. Como alcalde de Villarubio y en nombre de mis paisanos, quiero darles las gracias por el regalo que nos ha dejado. Has creado un símbolo para todos nosotros que permanecerá para siempre en la historia de Villarubio. Esta cruz que se hizo con tanto cariño, tanto amor, sin ningún tipo de ánimo de lucro y con mucho esfuerzo, refuerza el recuerdo continuo del peregrinaje de miles de personas que llegan a nuestro pueblo con la intención de recordar a esta persona admirada por su gran humanidad, que fue y es Luis Manuel Ferry Jovis, y también para amanejear a la mejor voz que ha dado España, la del cantante Milo Bravo. Gracias, Adolfo, y recuerda que esta siempre será tu casa, la casa de Villarubio, sus vecinos y tus amigos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para ahora, el protagonista, en este momento, pues, nos va a dedicar las palabras. Gracias. Gracias. de todos. Es un gran amor para mí encontrarme con este homenaje de hoy. Pero no es tan grande el homenaje. Más vitales ya, quiero darle las gracias a todos los presentes e incluso a los alfrentes porque vosotros sois los que han sido o habéis sido capaces de aceptar este acto que me colma de emoción. No quiero olvidar tampoco a mi alumno, Nacho. Nacho, ¿dónde estás? Hola. Quiero darle especial a ti las gracias porque en definitiva ves como las notas que poníamos en la agenda han servido para algo por lo menos ha reconocido la misma. Muchas gracias Nacho. A lo largo del día han sido muchos los recuerdos que me han venido a la cabeza lógicamente de aquel domingo en el que veníamos a provocar la de la nueva envía en 1987. Muchísimos gratos momentos personas que ya no están aquí y bueno ese domingo pues muy tempranito lo sabíamos de nuestro pueblo natal que es Cheste ahora es muy conocido por precisamente el microcircuito pero antiguamente no era tan conocido y costaba una expedición muy sencilla éramos cinco personas con muchas discusiones muchas ganas de hacer las cosas con tres furgonetas parecíamos así como las tres calaveras medios la verdad es que teníamos menos medios que las tres calaveras pero ilusión no hemos lanzado pues esa manerita partíamos muy temprano hacia Villarrubio con la ilusión y las ganas de colocar una club en el lugar del fatal accidente que perdimos a nuestro mundo como buena expedición la primera furgoneta llevábamos una club la club aproximadamente medía unos tres metros y medio la segunda furgoneta teníamos lo que eran típicas herramientas para poder colocarla y la última era la más entrañada que no podía avanzar toda una furgoneta cargada de barres cargada de un equipo de música fabuloso que claro ahora por lo que pasábamos conocíamos por sonar lógicamente la carretera antiguamente pasaba prácticamente por medio de los furgonos fue muy bonito hasta que paramos a tomar café para nosotros tomar café un poco y mejor un señor con un silato la paleta normal un señor salió rápidamente al balcón mejor no cuento lo que lo digo pero fue extrañable también una vez ya en Mirarrucio pues fuimos a recuperar un poco de fuerzas y a montar la luz pedimos los consiguientes permisos costó la verdad es que costó mucho de ese momento mantenerlo vertical ayudados con cables con con zablones el cemento con otra guapa pero bueno la ilusión la manteníamos y la fuerza la reponsada hasta que más o menos a las 4 de la tarde ya pues la empresa la habíamos terminado ya pues bueno de regreso pues nuestro pueblo HST y muy bien muy satisfechos muy cansados pero muy satisfechos de lo que habíamos conseguido de este nuevo que se ha convertido por último para terminar muchas veces pues a la hora de emprender una empresa voy a trabajar a la hora de este producto y ahora que por la crisis con estos votos hay que tener en cuenta una cosa hay que presentar y hay que mantener una idea firme nos van a recordar por aquello que dejamos recuerdos trabajo amigos ilusión por lo que nos llevamos no nos van a recordar hay que mantener un poco la idea firme y ser consecuencias por último también pues en este tipo de actos es costumbre pues se entregar bocetos dibujos de como se han hecho pues esa obra lógicamente esos bocetos pues ya se perdieron hace muchos años también pues hay que decir sí que se hubo un boceto inicial o que estaba hecho un cartón pero bueno a modo de recuerdo y siguiendo la misma trayectoria y manteniendo el mismo espíritu quiero hacer entrega de estos de estos bocetos en definitiva solo una copia hecha a escala de la cruz pues a señor Alcate y a Eva y a Pablo y a Jardín Muchísimas gracias en nombre del pueblo de Villalubio y de la de Montamiento porque esta cruz residirá este nuevo edificio que con tanto sacrificio estamos haciendo muchas gracias bueno pues como habéis visto hay detalles para todos creo que la máquina ha quedado muy bonita muy bonita y es muy bonito también lo que ha dicho el señor Alcate de que la CUDU va a presidir este nuevo salvo de actos sea felicidad por todo nuevamente creo que como ha dicho la frase esa otro recuerdo de su vida para la quita ¿eh? ¿no es bom? bueno pues nada vamos a despeguir con un gran aplauso a Rolfo Gabriel por su invitación por su invitación por su gran trabajo y lo que ha hecho sin libro las cosas que dice sin libro son más de corazón más bonitas ¿no? y por eso todos lo guardamos gracias en el mundo de nuestros corazones muchas gracias a Rolfo muchas gracias muchas gracias a vosotros realmente eso es que lo voy a hacer hasta luego vamos a seguir aquí vamos a ver vamos a ver una persona que en el día 16 de abril del año 73 iba de copiloto con nuestro querido Nino y una persona pues como sabéis íntima unión del músico-compositor como lo hago un hombre que ha patrido también el fallecimiento de nuestro Nino vamos a dar un aplauso siempre por eso lo digo señor por favor vengan pues a repárate y decir que vamos a la repárate aquí tenemos al maestro al maestro Antonio Buenos tardes yo esta es la segunda vez que vengo a Villarubio la otra vez fue hace dos años un día que por cierto caí en el agua tremenda pero durante 35 años me negué sistemáticamente a venir aquí algunas veces había ido a Madrid pero cuando pasábamos por este sitio incluso a veces los familiares decían vamos a Villarubio si quieres pasar por nosotros te has puesto una jubos y tal entonces yo me negaba sistemáticamente repito porque no quería pasar por aquí porque este sitio guarda para mí unos recuerdos muy desagradables pero tengo que decir que desde hace dos años y hoy a partir de ahora esta opinión va a cambiar porque aparte de las connotaciones sentimentales que tiene para mí este sitio me he dado cuenta de que el pueblo de Villarubio recuerda a mi amigo lo recuerda con mucho cariño y lo recordaba por mucho tiempo y eso para mí es muy agradable muchísimas gracias a ustedes gracias y amigo muy personal bueno eso que es una broma aquí la anécdota viene de que yo particularmente en mi etapa de trabajo con Nino Cabo ya conocía a la familia Flores del Resubante del Vasco hace ya casi 40 años y la coincidencia de la vida surge en que uno de los viajes que pasamos por aquí hace unos años nos relacionamos con esa familia otra vez en este caso con 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 Antonio y se inicia el primer encuentro en Villarubio con fraternidad con el Villarubio por estar aquí con nosotros nos sentimos en casa recientemente y sobre todo el gran aprecio que le tenemos a a la familia Flores presentando aquí don Antonio que lo caremos mucho y es un momento muy emotivo en el cual le voy a hacer entrega de un pequeño obsequio de parte de nuestra familia os caremos muchos un beso un beso y un beso y un beso un beso La placa dice a la familia Flores en agradecimiento por su contribución al recuerdo y memoria de Nino Bravo. Con afecto y cariño, Amparo Ferris, Iba Ferris y Manu Martínez. Villarrubio, 26 de junio del 2010. Muchísimas gracias, Amparo, Eva, Manu. Esta placa, como la cruz, también encontrará un sitio de privilegio en este edificio que nos llenará también de felicidad y de orgullo. Y cada vez que paséis por aquí, por este pueblo, sabéis que aquí tenéis un pueblo amigo y un amigo Antonio de verdad. Bueno, pues nada, despedimos este acto. Vamos a darles a todos un gran aplauso. Gracias a todos. Gracias a todos por la atención de este acto que ha sido muy emotivo, la verdad. Y vamos a dar presencia ya a un gran espectáculo que lo va a presentar Javier. ¿Don Javier? Javier va a ser... Un aplauso. Bueno, Javier va a ser el presentador, el mantenedor de todo el espectáculo que les vamos a ofrecer. Y lo que les puedo asegurar, que hay unos cantantes de una calidad, vamos, y en Madrid lo tienen. Ahí se quedan. Gracias por todo. Un aplauso. Muy buenas tardes a todos. A continuación, va a dar comienzo un recital en el que van a cantar con toda su ilusión unos artistas más cantantes que el club de fans ha seleccionado, sabedor de su calidad y buen hacer, y que junto con ellos esperamos que sea de ahí. De ahí, he encontrado esta noche, y tú sabes muy bien, lo que quiero decir. De ahí, he encontrado esta noche, y yo no sé explicar, lo que puedo decir, si un día y no sé si un día hay noche, y sé que me digo que... Hoy tú, a mí, está, me llaman, de este nocturnal, sabes que es el mío de mí. Y tú, a mí, está, me llaman, de este nocturnal, que voy al mundo, en este nocturnal. Salio, el famoso CD de Juan Carlos Calderón, con el famoso tubo. Yo creo que ahora deis un grandísimo aplauso a Eva Ferri y Miguel Ángel Payal, que van a presentar la ocasión Juegos. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Y hablaré, y al fin a las paredes Y a su bonita, y a su sombra mi pasará Y hablaré, o es en ti, eres un sueño Y hablaré, pero lejos de llante, junto al mar Cuéntenos en ti, eres un sueño Y hablaré, o es en ti, eres un sueño Y hablaré, y a su sombra mi pasará ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!